Saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Rafael Villalona, presidente de la Federación Dominicana de Golf. Don Rafael, antes que nada, cuéntenos sobre estas expectativas con relación al primer PGA Tour que se estará celebrando aquí en la República Dominicana. Bueno, en realidad en el 2008 y el 2009 hubo un Championship de la PGA, donde participaron muchos jugadores senior, entre Fred Coppola y Mark Weaver, que ganaron en el 2008 y 2009. Después vino el WebCon, que el Grupo Junta Cana también lo apicia, en el 2016-2017, que es como la AAA, que podríamos decir, para pasar a la Grande Liga en el 2018, que es la PGA. Todo el mundo está contento, muchos voluntarios que se quieren ofrecer para caminar con esas glorias de la PGA. También turísticamente la proyección del país en millones de hogares en el mundo. Van a conocer que la República Dominicana es la meca del gol del Caribe. Y eso nos da, económicamente, una proyección más o menos de unos 200, 250 millones de dólares nos traen los turistas que vienen a hacer gol al país. Ustedes han proyectado más o menos cuál podría ser el impulso de este tipo de actividad para el buen desarrollo del golfo aquí en la República Dominicana. Bueno, fíjate, nosotros tenemos un tour, que es el tour de alto rendimiento, que es unido al tour de los profesionales, que se llama Tour Canito. Es organizado por Irán Silfa y un grupo de jugadores profesionales. Eso nos ha dado a nosotros, los jugadores amateurs de la federación, nos ha dado un impulso, que ya, de por sí, tenemos cinco jugadores en universidad de firmado, afuera, y seis jugadores en el ranking, incluyendo una dama. Ese tour es de alto rendimiento, participan los profesionales junto con los amateurs. Los amateurs tienen ese fogueo de los profesionales. Es un tour que no podemos dejar caer, ya tiene dos años, tiene que madurar, y queremos seguir ampliándolo, porque realmente es nuestro país y el futuro de los jóvenes que practican el deporte del golfo. Dependen mucho de ese fogueo con esos jugadores profesionales. Ahora, don Rafael, la Federación Dominicana de Golfo en los últimos años ha estado muy activa, haciendo diferentes torneos, actividades, en fin, muchas cosas. ¿Cómo cataloga el impacto de este torneo de la PGA aquí en República Dominicana? Bueno, tú sabes que un impacto de la PGA atrae a más seguidores de golfo. O sea, muchos que no conocen ni siquiera lo que es el deporte del golfo, lo van a ver y lo van a percibir personalmente, se van a animar, y seguro que van a querer practicar el golfo. O sea, que eso te va a crear un impacto a nivel nacional tremendo. O sea, eso requiere unos voluntarios que pasen de 200 o 300 jugadores o gente que conocen de golf y que van a participar, de hecho, en ese evento. O sea, que como quiera, eso es un impacto a beneplácito de los golfistas y de los que quieran aprender el golfo. ¿Cuántos golfistas estarán participando en dicho evento? Son 132 y 71 hacen el corte. ¿De cuánto será el monto económico para aquellos que terminen en los primeros lugares? Bueno, las bolsas son 3 millones de dólares, se reparten entre 71 lugares. Ahora, el monto económico en general será de 3 millones, pero este evento contará para puntos en los másteres, en sentido general. Es puntuable para la FEDECOP. Eso da 300 puntos para la FEDECOP. Eso, de ahí la importancia del evento. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por estas palabras. Y nada, muchas felicitaciones. Mucho éxito en todo lo que sigue realizando, sigue realizando la Federación Dominicana de Golfo y muy especialmente este torneo de la PGA. Gracias a ustedes por la entrevista.